Hoy te voy a enseñar el desempaquetado del celular Samsung Galaxy S24 Ultra, este increíble equipo móvil que decidí comprar para sustituir a mi amado Galaxy S23. Y qué te puedo decir, este teléfono es increíble de pieza a cabeza, su construcción en los lados es a base de titanio, sí, como el iPhone, y en la parte delantera y trasera tenemos cristal, pero lo más importante de este teléfono es la increíble pantalla y las sobresalientes cámaras, dentro de la caja tenemos manuales, garantías e instructivos que no, no vamos a leer, pero qué más tenemos dentro de la cajita, pues otra cajita, y dentro de ella tenemos más manuales, más garantías, más instructivos y también tenemos un solo y único cable USB tipo C a USB tipo C, y no, ni lo pienses, no tenemos un cubito de carga, ese tendremos que comprarlo aparte. También el pincho para sacar la bandeja de micro SD o de nano SIM en este caso. La construcción de este teléfono se siente sólida, muy muy cuidada, muy muy bonita, que te digo, es hermoso y sí, la pantalla ya no tiene curvas, es totalmente plana. En este momento quitamos el primer plástico protector y puedes darte cuenta de la primer novedad de este teléfono, y es que la pantalla aparte de ser hermosa, casi no refleja nada de luz a comparación de cualquier otro teléfono incluido el S23, el S22 o cualquier iPhone. Este teléfono implementa esta nueva tecnología antirreflejos. Cuéntame, ¿te comprarías este S24 o crees que no vale la pena cambiarlo? Suscríbete al canal, dale like y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.